¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a este mi canal. Mi nombre es Esmeralda, por si eres la primera vez que me miras. Y en el videíto de hoy te voy a estar enseñando cómo preparar el café a la gana. Hoy en día es súper popular y los ingredientes están súper fáciles. Así que ni más ni menos, ¡empecemos con el videíto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, voy a probarlo a ver qué tal. ¡Y sí está súper rica! Pero como a mí me gusta decorar todo... Como a mí me gusta decorar todo, solo voy a decorar... Aquí tengo Skull Whip y le vamos a poner... Y también le voy a poner para decoración un poquito más... Voy a poner chocolate en polvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como llegamos al final de este videíto. Espero que te haya gustado. Les quería dar algunos tips. Si tú estás en la dieta de keto, la leche la puedes sustituir por leche half-by-half, que es mitad y mitad, o leche de soya, o leche de almendra... Y la azúcar la puedes sustituir con tibia, trubia, la azúcar que tú puedas consumir. Así que espero que te haya gustado este videíto porque mi café está bien rico. La verdad, no te lo recomiendo que lo hagas en la noche porque está un poquito fuerte, pero dale un like por arriba si te ha gustado. No olvides suscribirte y nos vemos a la próxima. ¡Mua! ¡Bye, bye!